Los cuatro integrantes de una familia que viajaba sobre la carretera Morelia-Páscuaro milagrosamente salvaron la vida, luego de que al ir circulando sobre la llamada subida de sepamisa, la llanta de un trailer que circulaba en sentido contrario se salió de dicha unidad, rincó el muro de contención y terminó por impactar el toldo del vehículo en el que viajaban, un tida de color blanco con placas de esta entidad federativa, debido al impacto el vehículo terminó sobre el acotamiento severamente dañado, además una mujer que viajaba en el asiento del copiloto terminó parcialmente prensada, al lugar acudieron bomberos estatales, paramédicos de la Cruz Roja y también de SAMU para atender a los afectados quienes son dos varones, la dama y un pequeño menor de edad, ellos fueron canalizados a un hospital particular a fin de ser valorado por los médicos, se supo que por fortuna su estado de salud es considerado como estable, en tanto del camión que se vio implicado en este percance, nada se supo, se retiró del sitio, agentes de vialidad se encargaron de los peritajes respectivos a fin de determinar responsabilidades. Gracias.